Enhorabuena, con el auspicio de Club en Cash, Solo Chávez, de Premier Efectivo, presenta Salud. Ya estamos listos aquí para debatir sobre este tema tan interesante que es el hígado graso, síntomas y tratamientos. Para ello nos acompaña Coral Cristaldo, ella es médico internista, así que Coral, bienvenida. ¿Hace cuánto que nos ha venido? Un montón, ¿no? Sí, clase. Más de un mes, muchas gracias por la invitación. Bueno, más en realidad. Bueno, nosotros ya estábamos adelantándonos, igual vamos a hablar, vamos a comentar a la gente. Primer punto, ¿qué es un hígado graso? Así como el nombre lo dice, ¿hígado con grasa? Exactamente, es un porcentaje de más del 5% del peso del hígado que está lleno de grasa. Pero lo bueno de tratar este tema acá es que uno tiene que entender que el hígado graso no es una foto, es una película. Es un proceso que sucede desde que uno tiene un desbalance entre lo que come, la cantidad de ingesta, y lo que gasta de energía. Cuando uno come demasiada azúcar, demasiadas grasas, todo eso produce unos procesos en el páncreas y en la célula grasa que hacen que se liberen muchos ácidos grasos libres y esos ácidos grasos libres van a depositarse en el hígado. Pero son un proceso que lleva a varias otras enfermedades, la insulina resistencia, la diabetes, la hipertensión, la cirrosis. O sea que estamos, cuando tenemos hígado graso estamos como que parados en una intersección, que nosotros podemos cambiar nuestros hábitos y volver a lo normal, o podemos seguir portándonos mal, digamos, y llevar a varias enfermedades. ¿Y las personas con sobrepeso, podíamos deducir que sí o sí tienen el hígado graso o no necesariamente? Es un factor de riesgo muy importante, porque como te decía, el consumo de azúcares y el consumo de grasas hace que cuando sea en exceso, en algún lado el cuerpo lo tiene que guardar y lo empiece a guardar en el hígado. Entonces uno de los factores de riesgo es tener un poquito de panza, tener malos hábitos. Eso lo charlábamos antes, fuera de cámara, no necesariamente una persona tiene que ser obesa o tiene que tener un gran sobrepeso. O sea, al tener un poco de panza, o sea, estamos hablando de algo un poco razonable, tampoco de una pancita pequeñita, ¿no? Pero un poco de panza podemos deducir que tenemos... Sí, la panza, aparte de no ser muy agradable, es realmente un marcador, porque el perímetro que uno tiene en la cintura es un marcador muy directo de la cantidad de grasa que uno tiene en el hígado. Entonces, ¿puedo yo darme cuenta de alguna u otra manera? ¿Hay algún síntoma que me diga, sabes qué, David, tenés que hacerte una ecografía, ¿no? Una ecografía de mi hígado o no hay ninguna detonante puntual, no sé, me da puntadas, me da malestares. Eso es lo difícil del hígado graso y lo bueno de que lo traten en este lugar, por ejemplo, en estos temas para que la gente se dé cuenta, de que es un proceso donde uno tiene que ir evaluando sus hábitos, la forma en que come, la actividad física, qué es lo que está haciendo todos los días, y ahí recién pensar en que puede estar en un proceso que lo lleva al futuro de enfermedades. No hay un dolor de cabeza, no hay una fiebre que le hagan pensar en el hígado graso. O sea, una persona que lleva una dieta relativamente balanceada, una vida deportiva, una vida relativamente sana, no debería preocuparse, o sea, quiero llegar a ese punto porque a veces, por ejemplo, hay personas que tienen muchos granos, por ejemplo, y dicen, no, es que ayer comí mal y mi hígado, y no sé si repercute, y lo veo flaco a la persona que me está comentando eso, ¿tiene repercusión eso? En general, como vos decís, si el paciente tiene una vida saludable, hace actividad física y come bien, lo más probable es que no tenga el hígado graso y no tenga ningún otro síntoma de enfermedades como la diabetes, la hipertensión y todo un montón de torbellinos de enfermedades que vienen después. Bueno, vamos a hacer una pausa para que la gente pueda enviar su mensaje a nuestra línea de WhatsApp, 650-67-515. Bueno, continuamos aquí con Coral Cristaldo hablando de este tema tan importante que es el hígado graso. Coral, ¿a qué puede llevar un hígado graso? Como te decía, el hígado graso, cuando estamos hablando solo del hígado, puede llevar a cirrosis. Pero como esto es un proceso que afecta a todo el cuerpo, cuando uno tiene hígado graso puede pensar que dentro de su futuro puede estar la diabetes, la hipertensión, muchos tipos de cáncer incluso. Y obviamente derivará hasta la muerte incluso. Ah, la muerte, obviamente. La cirrosis es tremenda. ¿El consumo de agua para el hígado? El consumo de agua es bueno, pero lo que más, lo que le hace mejor es reducir la cantidad de grasas saturadas y la cantidad de azúcar. O sea, no tiene relación. ¿Qué pasa con la...? Yo escucho mucho que la gente dice, por ejemplo, tenés que tomar 5 litros de agua al día. Pero en contrapartida a eso, sé que el hígado es como un gran filtro, ¿no? Entonces, todo en exceso también puede dañar eso. ¿Tiene relación eso? O sea, ¿es verdad? El agua en exceso incluso también te puede matar. Te baja mucho los niveles de sodio y te mata. Por eso el agua tiene que ser más o menos 2 litros lo que se calcula. Pero uno tiene que ver cómo está el calor, cómo está su ingesta, cómo está el tiempo y sobre todo la calidad de la orina. Si la orina es clara, estamos tomando una buena cantidad de agua. Pero calcular unos 2 litros habitualmente. Ya. ¿Qué pasa con el alcohol referente al hígado? Antes la primera causa de hígado graso y cirrosis era el alcohol. Hoy, ahora estamos viendo una epidemia de obesidad y diabetes que hace que el hígado graso no alcohólico, que es lo que estamos hablando ahora, sea la primera causa de cirrosis. El alcohol, los medicamentos son causantes también de hígado graso. Pero el más importante ahora es el hígado graso no alcohólico, debido a que nosotros comemos demasiada cantidad de azúcar y grasas. O sea que el mundo ha cambiado y nos estamos alimentando muy mal. Nos estamos alimentando muy mal en países desarrollados, en países pobres. Hay una epidemia tremenda de obesidad y diabetes. Perfecto. ¿Sabes que hace unos días estuve leyendo, semanas incluso, que la mortandad hace muchos años atrás era por el hambre? Sin embargo, hoy día ya no es por el hambre, es por la obesidad. Desgraciadamente, en nuestro mundo tan diverso, desgraciadamente, encontramos de las dos cosas, incluso en el mismo país. Tenemos gente todavía que se muere de desnutrición, pero tenemos un gran porcentaje de gente que está comiendo exceso de carbohidratos y grasas y tiene estos problemas y se muere de infartos, generalmente. Perfecto. Bueno, ¿algo más que quieras destacar, Coral? Queda todo claro, ¿no? Lo más importante es que uno haga un balance diario. De qué es lo que está comiendo, de qué tipo de actividad tiene, de cuánto ejercicio puede hacer, para pensar en el futuro. Es decir, ¿dónde me veo de aquí a 10 años? Si estoy enferma o estoy saludable, estoy con mi familia, estoy con mis hijos, viajando, haciendo cosas interesantes, en vez de estar enferma. Perfecto. Gracias, Coral, por visitarnos. No nos abandones tanto. Tremendo el tema del día de hoy. Creo que hemos aprendido un montón en este sector de salud. Así que, gracias, Coral. Gracias a todos. Continuamos con Ale, por favor. Con el auspicio de Club en Cash. Solo Chávez, de premio de efectivo. Presenta Salud. Enhorabuena.